Instagram arroba Edu Capetillo Eduardo Capetillo Jr. ha enamorado a sus fans a través de Instagram luego de compartir unas imágenes en donde se le ve ejercitándose en el gimnasio. Todo parece indicar que el joven es una amante del ejercicio, ya sus marcados músculos son una muestra de ello. Además de ser un apasionado por los deportes al aire libre como andar a caballo y las motocicletas. Recientemente, compartió a través de Instagram Stories la manera en que fortalece sus músculos y dejó sin aliento a todas sus seguidoras. A juzgar por el rostro del joven, la rutina de ejercicio no fue nada fácil pero a pesar del trabajo que ésta conllevaba, Eduardo logró realizarla exitosamente. Es gracias a esa constancia que ha logrado transformar su figura. Instagram Stories arroba Edu Capetillo Eduardo Capetillo Jr. levanta suspiros en cada una de sus publicaciones, ya que en la mayoría de ellas aparece presumiendo sus marcados músculos y la belleza heredada por sus dos padres, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, quienes tienen cinco hermosos hijos. ¡Suscríbete al canal!